La mentira que se trató de instalar hace dos años atrás, es la misma mentira que se le trata de dar vuelo mediático a partir de ahora. Con una pequeña gran diferencia. Yo soy funcionario público, las personas que fueron acusadas a través de esta denuncia que se insustenta hace dos años, sabemos que en la función pública a veces uno está expuesto a esta clase de mentiras descaradas y utilizando la justicia con intereses políticos. Ahora bien, cuando se cruza la línea y no solamente se involucra a los que estamos en la función pública, pero se involucra a terceras personas que no están dentro de la función pública como lo ha hecho esta señora, obviamente de que como existe la libertad de expresión, también existen las consecuencias cuando lo que se trata de instalar es una mentira descarada como en este caso. ¿Tiene alguna relación con dutos y asociados? Duto, que no es una empresa sino que era el fiduciario, es la persona que con el Consejo Deliberante y el Ejecutivo se le asignó la fiducia, que es la persona que tiene que llevar adelante un proyecto. Pero esto está bueno aclararlo porque por ahí se ha hecho muy mediático a través de estas denuncias esta figura, pero es el cuarto o quinta herramienta de obra pública que se está haciendo en la ciudad de Río Grande. Y es más, vas a ver que a nivel nacional el gobierno ha anunciado que está empezando a utilizar esta herramienta de manera masiva en todo el país y el último anuncio en Tierra del Fuego es la construcción del barrio de Ate a través de un fideicomiso. Esto tuvo todos los prazos administrativos, fue aprobado por el Consejo Deliberante, fue en dos ocasiones porque hay una ordenanza marca y una ordenanza específica, están los controles correspondientes y vamos de vuelta. Fue denunciado hace dos años esta mentira y ya sabemos cuál fue el resultado, con lo cual ahora tenemos que tener la paciencia del caso hasta esperar que la justicia se expida nuevamente.